En un encuentro que sostuvieron los pequeños y medianos empresarios turísticos del Departamento de León, realizaron un llamado a la Policía Nacional a retomar la seguridad en las calles y de esta manera poder ir mejorando todos los leoneses y poder abrir las puertas de sus negocios. A las barricadas y a las amenazas que han habido dentro de mi negocio, me han quebrado cámaras de seguridad de la calle y me han puesto inclusive una bomba con clientes adentro, entonces tuve que cerrar totalmente el negocio. Entonces mi mayor preocupación es, yo sé que las autoridades están haciendo todo lo posible por restablecer el orden, restablecer la seguridad en las calles, pero el barrio resultaba, no sé si es por estrategia, pero nos están dejando de último y esa situación ya es insoportable en el barrio, la delincuencia se ha incrementado a niveles extraordinarios. Yo creo que hay que estar consciente de esa situación y buscar cómo sobrevivir a pesar de eso, porque los turistas todos están bienvenidos, nacionales, internacionales, regionales, pero el turista que trae más fondos son los turistas que vienen vía aérea, vienen en grupos internacionales. La imagen que está dando Nicaragua no es segura en este momento, yo que soy nicaragüense, vivo carretera Poneloya, vengo acá, me cuesta un mundo dar la vuelta por allá por la Providencia para poder venir aquí a León, al centro, a comprar mis cosas. En el encuentro participaron más de 100 empresarios turísticos y autoridades municipales, junto a representantes de instituciones del Estado. Dependiendo de cada caso estamos haciendo un plan de pago, les hemos pedido que cada negocio redacte una carta explicando sus argumentos, sus razones, su petición, para así nosotros dar una respuesta correspondiente a cada uno de ellos, en el sentido de que no todos tienen la misma problemática. Hay casos particulares, hay casos especiales, ¿verdad? Hay negocios que están al día con sus deudas con ENACAL, hay negocios que están con alguna mora, ¿verdad? Pero esperamos que se personen a nuestra oficina y vamos a ir viendo caso por caso. Muchos de ellos agradecieron la remoción de barricadas que se ha venido realizando en la mayor parte de la ciudad, sin embargo hicieron un llamado para que se continúe el plan de empiece en el barrio indígena de Sutiaba, ante los focos delincuenciales que han perjudicado los negocios y a las familias de esa comunidad. Asimismo señalaron estar dispuestos a trabajar en todo momento, de mejorarse mayormente la situación del país. Fátima Suazo, lo que se vive.